Una mirada eterna tercero un último. Baile Waze pensó que las estrellas eran hermosas. Brillaban en la negrura de la noche, iluminando el cielo con su brillo. Una suave brisa acarició su mejilla. Waze parpadeó. La cabeza le palpitaba terriblemente, abrió la boca. ¿Qué? Waze no sabía por qué estaba mirando las estrellas. Por bonitos que fueran, había algo mucho más importante que observar en este momento. Entonces, ¿por qué estaba mirando las estrellas? Waze. No. No. Waze recordó dónde estaba. Ella había estado en el valle viendo a Naruto pelear con Sasuke. Y luego hubo fuego. Se había caído y golpeado su cabeza. Cautelosamente trató de sentarse. Y fue entonces cuando sus ojos se posaron en lo que seguramente sería su muerte. Sasuke estaba a solo unos metros de ella, su espada lista para atacar. Un empujón y su vida habría terminado. El miedo se apoderó de ella. Su corazón latía dolorosamente en su pecho. La espada de Sasuke cantó en el aire. La sangre voló hacia el cielo nocturno. Entonces hubo un grito. Waze hundió la cara en las almohadas y dejó escapar un largo suspiro por sus labios. Su hermana había sido, se atrevería a decir, molesta desde que regresaron al hotel. Ella estaba haciendo muchas preguntas sobre el día de Waze y, sin importar lo que Waze dijera, Waze aparentemente estaba decidida a encontrar alguna evidencia de comportamiento adverso. No había habido ninguno, por supuesto, pero Winter estaba siendo extremadamente sospechoso. Tenía razón en estarlo, por supuesto. Waze no podía negar que quería su oportunidad con Naruto, al diablo con las consecuencias. En este punto ya no estaba demasiado preocupada por Winter. Estaba preparada para decirle a su hermana que estaba saliendo con Naruto directamente en su cara. Aunque todavía no estaba saliendo con él. Lo que significaba que todo el aleteo de Winter no era más que un inconveniente y simplemente infrutuoso de su parte. Detrás de ella, la puerta se abrió y Waze reprimió un gemido, esperando que Winter viniera a tener una conversación más privada con ella. Se volvió más segura de su suposición cuando sintió que un peso se asentaba sobre su cama. Y entonces sintió una mano en su trasero. Waze casi se cae de la cama en su prisa. Por poner distancia entre ella y su agresor, un chillido salió de su boca al ser tocada de manera tan inapropiada. Sin embargo, justo antes de que cayera, un brazo la agarró por la cintura y la estabilizó. Muy nervioso, Waze crean. Jan. Waze susurró y gritó, juntando rápidamente todos los puntos y decidiendo que no quería que nadie irrumpiera en la habitación al escuchar su grito. Jan simplemente la miró, una sonrisa lasciva se extendía por su rostro. No puedes tocar mi trasero sin que yo lo sepa. Si es posible, la sonrisa de Jan pareció ensancharse. Entonces, ¿puedo tocarlo mientras lo sepas? Jan preguntó, su mano en la cintura de Waze arrastrándose hacia el trasero de la otra chica. La cara de Waze rápidamente se puso roja por la franqueza de Jan. Jan. No estoy listo para eso todavía, ¿de acuerdo? Waze protestó. La mano de Jan dejó de arrastrarse y miró a Waze a los ojos. ¿Dijiste todavía? Yo, supongo que lo hice, respondió Waze después de un momento. Jan tiró de su brazo hacia atrás y los dos se sentaron en la cama. Frente a frente ahora, Jan hizo una pregunta que Waze no esperaba de ella. ¿Estás segura de que esto es lo que quieres, reina de hielo? ¿Me estás preguntando eso ahora? Preguntó Waze, sacudiendo la cabeza con cariño. Incluso hablando en serio, la otra mujer no pudo evitar decir uno de sus apodos. Supuso que Jan estaba siendo un poco más serio simplemente al no llamarla Waze crean. Ese parecía ser el nombre favorito de la chica para ella. No. No estoy completamente convencido, pero estoy más seguro de esto que de la alternativa. Seré franco contigo, Jan. No veo cómo esto conduce a un gran éxito, pero tengo algo de fe. En ti y en Naruto al menos. No veo a ninguno de los dos dejando caer a alguien. Sí, no te preocupes por eso, sonrió Jan. Se inclinó hacia adelante, invadiendo rápidamente el espacio personal de Waze. Por su parte, Waze no pudo hacer más que sonrojarse y mirar hacia abajo. Jan encontró su reacción adorable y levantó la cabeza de Waze desde la barbilla para mirarla a los ojos. Waze sintió que su cuerpo temblaba ante el toque de Jan mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Sus manos agarraron sus sábanas, estrujándolas. Nerviosa como estaba, Waze había dejado de huir de esto. Ella sabía que era inevitable desde hace semanas, de todos modos. Dejó que un último aliento pasara por sus labios antes de hablar. Adelante. Cerrando los ojos, Waze se perdió la sonrisa de Jan y se inclinó. Los labios de Jan eran suaves y ligeramente húmedos. Pero más que nada estaban calientes. Waze tampoco podía negar que disfrutó de la sensación. Waze se decepcionó un poco cuando Jan se apartó. Su cabeza se inclinó hacia adelante involuntariamente, tratando de seguir los labios de Jan mientras retrocedían. Con los ojos abiertos, se encontró con un Jan sonriente. Bien. Dijo Jan. En lugar de recibir una respuesta con palabras, Jan tuvo que sujetarlos a ambos cuando Waze se inclinó hacia atrás y la besó. Y este duró mucho más tiempo que el primero. Waze pudo hacer poco más que mirar las llamas engullir la ciudad de abajo. Su capa ondeaba con el viento del toro, el humo le hacía cosquillas en las fosas nasales. El naranja del fuego iluminó el cielo nocturno a su alrededor, borrando las estrellas con su brillo incluso desde su altura. Sus ojos, ahora dorados al reflejar el resplandor, no parpadearon. No podía apartar la mirada. Ruby no sabía cuál había sido el nombre de este pueblo. Todo lo que sabía es que él y las personas que estaban dentro habían tenido la mala suerte de estar en el camino de uno de los nueve terrores. Salem se había superado a sí misma. Inicialmente, cuando nueve de los cazadores más conocidos desaparecieron, los diversos países terrenant se vieron legítimamente preocupados. Esa preocupación rápidamente se convirtió en terror. Apenas unos días después de que sus cazadores desaparecieran, nueve nuevos Grimm hicieron su debut. Eran imposibles de perder, fácilmente clase leviatán y mucho más poderosos. Y la razón de eso fue una comprensión repugnante para toda la humanidad. Estos Grimm tenían la apariencia de los nueve cazadores que habían desaparecido. Y era sólo la apariencia que poseían. No, era el aura misma. Las mejores armas que la humanidad tenía para ofrecer contra los Grimm, ahora se estaban volviendo contra ellos. Lo que Ruby estaba mirando en particular era el poder de la apariencia perteneciente a los Grimm que había sido apodado Vulcano por los reinos. Era un enorme Grimm al estilo de una salamandra. Debajo de su cuerpo negro, había un brillo visible que lo hacía parecer más anaranjado quemado que negro. Pero lo peor de todo, como un recordatorio grotesco de lo que alguna vez fue, tenía dos máscaras. La forma de lagarto se extendía sobre su cabeza, y en el centro de su frente había una máscara mucho más pequeña. De tamaño humano y tenía un parecido atroz con el cazador que Vulcano había sido una vez. ¿Cómo podemos detener esto? Ruby susurró. Black se acercó a ella y puso una mano en el hombro de la chica. Ella no dijo nada. No tenía nada que decir que pudiera ayudar. Y ciertamente no tenía respuestas para la pregunta de Ruby. Nadie lo hizo. Fue una coincidencia realmente. Waze estaba demasiado nervioso para irse a dormir. Después de besarse con Jan, no había podido hacer nada más que contemplar cómo iba a hablar con Naruto sobre estar con él también. Eventualmente, Waze decidió que necesitaba tomar un poco de aire fresco. Silenciosamente como pudo, deambuló por las calles de Konoha, pensando que podría dar un paseo nocturno y esperar que la cansara. La guardia constante que habían tenido se relajó después de que el Otsutsuki muriera. En parte porque la amenaza de ellos había pasado, y en parte debido a la simple falta de gente. Durante las semanas que Naruto y Sasuke estuvieron en coma, Hinata se había esforzado entre quedarse con ellos y atender otros deberes en la aldea. Kakashi y Sakura habían estado completamente inundados de trabajo al igual que Shikamaru. Desafortunadamente, Sair resultó herido en el ataque. Se estaba recuperando muy bien, pero aún no estaba lo suficientemente en forma para ser su acompañante. A Waze no le había disgustado particularmente que estuvieran cerca. Entendió por qué estaban vigilando a los nativos del remanente. Era sensato. Pero poder caminar sin un acompañante por primera vez en semanas la liberaba de una manera que no sabía que necesitaba. Era irónico que la única vez que a Waze le hubiera gustado que alguno de ellos estuviera aquí con ella, no lo estaban. Ella lo vio desde su periferia. Se movía a un ritmo tranquilo sobre los tejados. Waze sabía que se iría hace mucho tiempo en el tiempo que le tomó informar a Hinata o a sus otros compañeros de equipo. Realmente solo tenía una opción. Creando un glifo debajo de sus pies, se impulsó hacia la azotea más cercana antes de hacer más glifos para darle la velocidad necesaria para alcanzarlo. Naruto. Gritó Waze. Se volvió al oír su voz. Cuando aterrizó en la siguiente azotea, se detuvo y permitió que ella lo alcanzara. Waze pensó que eso era un poco extraño. Aquí estaba él merodeando por la noche y estaba dispuesto a dejar que ella lo siguiera. ¿No estaba corriendo para luchar contra Sasuke? Esto no tenía sentido para ella. Aterrizando en el techo en el que se había detenido, Waze se deslizó hasta detenerse junto a él. Mirándolo, Naruto la saludó con una sonrisa antes de hablar. Hola, Waze. ¿Qué haces despierto tan tarde? No podía dormir y pensé que un paseo nocturno me vendría bien. ¿Y a ti? Preguntó Waze. No podía decir si Naruto estaba tratando de distraerla de sus acciones muy sospechosas, pero no tenía intención de dejar que esta conversación fuera sobre su salida hasta tarde. Bueno, he estado de regreso aquí en Konoha por un tiempo, ¿sabes? Pero no he estado en el Monumento Okage todo el tiempo que he estado aquí. Así que iba a visitarlo, respondió. ¿El Monumento Okage? Dijo Waze. Naruto levantó el brazo y señaló en la dirección en la que había estado corriendo. Waze se volvió y vio los rostros tallados de los líderes de la aldea en la pared del acantilado. Se había fijado en los rostros esculpidos poco después de llegar a Konoha, pero no se había molestado en preguntar qué eran en todo el tiempo que había estado aquí. Sabía lo suficiente como para ser consciente de que los Okage eran los líderes de Konoha, por lo que rápidamente dedujo que así debe ser como el pueblo los honra. Era admirable, en su opinión, ser tan querida por tus aldeanos. La cantidad de impacto que todos deben haber tenido la hizo preguntarse cómo podría haber sido la compañía de su padre si él fuera una mejor persona. Sin embargo, ese era un rastro de pensamiento que no deseaba seguir, así que lo dejó pasar. Su padre era su padre. Él nunca cambiaría, por mucho que ella deseara que lo hiciera. Cuando era niño, siempre iba allí cuando me sentía deprimido. Me sentaba en la cabeza del cuarto y solo pensaba en mi vida mientras observaba el cielo y el pueblo de abajo. Nunca supe que estaba sentado en la semejanza de mi papá, se rió Naruto. Waze también dejó que una pequeña sonrisa curvara sus labios ante la ironía. No estoy triste ni nada en este momento, pero quiero volver allí ahora que estoy de vuelta. Por los viejos tiempos, de verdad. Ya veo, debe ser un lugar bastante importante para ti, respondió Waze. Ella no sabía qué más decir. Por encantadora que fuera la historia, no podía decir si era solo una tapadera para que él fuera y pelear con Sasuke. Si, ¿quieres venir conmigo? La vista es asombrosa, te vayo. Preguntó Naruto. Los ojos de Waze se abrieron como platos, sin esperar que él la invitara en lo más mínimo. Este lugar era especial para él. Muy especial teniendo en cuenta quién era su padre. Y luego estaba la otra cosa. Si realmente estaba planeando huir para pelear con Sasuke, me invitaría a acompañarlo de esta manera. Waze se preguntó. Me gustaría eso, gracias. Genial. Vámonos entonces, dijo Naruto, y luego se movió de nuevo. Waze lo siguió, notando que se movía un poco más lento de lo que había sido cuando ella lo vio desde las calles. Claramente no estaba tratando de escapar de ella. No podía entender lo que él realmente estaba pensando. A pesar de su ritmo lento, Waze y Naruto pronto estuvieron sobre el monumento, justo sobre la cabeza de Minato. Waze lo vio sentarse en el suelo y, aunque no deseaba sentarse en el suelo, se alisó la falda y se sentó a su lado. Naruto estaba en silencio a su lado mientras contemplaba el pueblo y pronto, ella se encontró haciendo lo mismo. Él estaba en lo correcto. Realmente fue una hermosa vista. El pueblo, aunque grande, se veía tan pintoresco y hogareño en comparación con Vale o Atlas. Allí, una vista como esta sería luces brillantes, vehículos corriendo y hordas de personas incluso a altas horas de la noche. Pero aquí, puede haber algunos aldeanos cerrando tiendas o uno o dos establecimientos nocturnos, pero la mayoría de los ciudadanos de Konoha estaban a salvo en sus hogares. Realmente he extrañado esto, dijo Naruto después de varios minutos. Waze lo miró, con las mejillas enrojecidas por lo guapo que se veía. La pequeña brisa sopló agitando su cabello y sus claros ojos azules miraban fijamente a su hogar abajo. No podía recordar haberlo visto tan tranquilo hasta ahora. Y ciertamente no mientras estuvo en Remnant. Era como si finalmente estuviera en casa. Al menos él se veía de esa manera para ella. Se está muy bien aquí arriba, coincidió Waze. Si, miro este lugar y simplemente, sé que necesito protegerlo. No puedo evitar querer hacerlo cada vez que veo esta vista. Has entrenado toda tu vida para eso, ¿verdad? Preguntó Waze. Naruto se rió entre dientes. Al principio solo quería que los demás me reconocieran, y sabía que tenía que ser fuerte para eso, ¿sabes? No fue hasta que realmente me convertí en un shinobi cuando empecé a querer proteger este lugar de verdad. Nunca pensé que algún día tendría que proteger la aldea de una diosa y sus parientes, y ciertamente no de Sasuke. Waze giró la cabeza, su cabello blanco voló a su alrededor mientras lo miraba fijamente. Ella lo miró a los ojos de nuevo. Eran más difíciles ahora. Determinado. Naruto no estaba aquí solo para ver esto por los viejos tiempos. Estaba aquí para fortalecer su determinación. ¿Estás a punto de ir a pelear con él, no es así? Preguntó Waze. Sí. Y no puedo detenerte, ¿verdad? Tengo que hacer esto, Waze. Ha tardado mucho en llegar, respondió Naruto. Waze miró hacia abajo, su mirada se centró en sus manos fuertemente entrelazadas en su regazo. Respiró hondo y movió un mechón de su cabello detrás de la oreja antes de exhalar. Ya, veo. Bueno, entonces, al menos prométeme esto. Tienes a tres damas esperando tu regreso. No dejarás que Sasuke te mate, Naruto. Regresarás a mí vivo y bien, a nosotros. Naruto la miró, con los ojos muy abiertos. Abrió la boca pero por unos momentos no se le escapó ningún sonido. Inconcebible, respiró Coco. ¿Qué? Elocuente, como me enamoré de alguien como tú, nunca lo entenderé. Amor. ¿Yo qué? Naruto balbuceó. Pensar que le dije a Jan que no sería saludable para ella enamorarse de ti tan rápido. Y, sin embargo, aquí estoy, suspiró Waze con un movimiento de cabeza, Jan y yo hablamos antes, entre otras cosas. Mientras tú me tendrá, y no puedo creer que esté diciendo esto, soy tuyo también, Naruto. Waze, hablas en serio. Preguntó Naruto con incredulidad. La heredera de Shne puso los ojos en blanco. Jan le había dicho que se quedaría sin palabras. Debería haberla tomado más en serio. Dejando de lado la precaución, Waze se inclinó hacia él. Su hombro golpeó contra su pecho mientras miraba sus ojos aún muy abiertos. Siempre los había encontrado hermosos. Waze a menudo se había perdido en ellos. Desde ese día se presentó en la puerta de su casa para su primera clase hace tantas semanas. Y ahora no solo eran del mismo tono hermoso, sino también exóticos. Waze nunca se cansaría de mirarlo a los ojos, eso lo sabía. Supongo que tendré que mostrarte lo serio que soy entonces, ¿no? Respondió ella antes de besarlo. Se tensó por un momento, pero Waze le daría al menos algo de crédito. No le tomó mucho tiempo corresponder, y corresponder lo hizo. Cuando los dos se separaron varios minutos después, Waze estaba casi tan roja como una cereza. A pesar de lo audaz que había sido, todavía no estaba acostumbrada a las intimidades de las relaciones. Independientemente de su corazón latiendo rápidamente y su rostro en llamas, Waze no se movió de apoyarse contra él. Naruto estaba cálido y cómodo, y ciertamente había soñado muchas veces con ellos en esta posición. Los dos se quedaron así por unos minutos más antes de que Naruto finalmente comenzara a moverse. Waze se alejó de él y lo observó mientras se levantaba. Sabía que él se iría ahora, por mucho que no deseara que lo hiciera. ¿Sabes que les diré a los demás cuando te vayas, verdad? Preguntó Waze. Detenerlo era imposible. Y ella tampoco sabía cómo había evitado ser detectado todo este tiempo, pero seguramente él sabía que ella simplemente no guardaría su secreto. Lo sé. Mientras sepas, y nunca me lo prometiste, Naruto, dijo Waze. Naruto la miró, sonrió con tristeza y luego se fue, sus últimas palabras flotando en el viento. Te lo prometo, Waze. Era la primera promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Naruto aterrizó encima de los restos de la estatua de Ashirama. Esperando frente a él estaba Sasuke. Su rival se sentó con las piernas cruzadas sobre la cabeza de Madara, aparentemente meditando. Naruto lo observó en silencio durante varios momentos antes de que Sasuke abriera los ojos. Dos rines a Ringan lo miraron fijamente, mientras que Naruto miró hacia atrás impasible, su Rinnegan azul océano aparentemente brillaba. Te tomó mucho tiempo, gruñó Sasuke. Me encontré con Waze al salir, respondió Naruto. Solo otra mujer que estará devastada por tu muerte. Sin embargo, no te preocupes, en honor a nuestra amistad me aseguraré de enviarlos a todos de regreso a casa sanos y salvos, dijo Sasuke mientras se ponía de pie. Naruto le frunció el ceño, apretando los puños a los costados. No tiene por qué ser así, ya sabes, dijo Naruto, las aldeas ocultas demostraron lo bien que pueden trabajar juntos contra Momoshiki y Kinshiki. Sasuke se burló. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Tobe? Solo trabajaron juntos debido a la amenaza que nuestros enemigos han presentado al mundo. Entonces, si lo que necesitan es una amenaza, yo la proporcionaré. Bueno, entonces supongo que esto es todo. De una forma u otra, todo termina aquí, suspiró Naruto. Naruto. Sasuke solo dio un gruñido de acuerdo. En el momento siguiente, los dos se habían desvanecido y se encontraron con los brazos entre las dos estatuas. El choque contenía tanto poder bruto que la cascada se dividió horizontalmente. Se empujaron unos a otros y se enderezaron en el aire, flotando uno frente al otro. Y entonces comenzó la verdadera pelea. Naruto se movió primero, arrojando un puñado de Kuna y a Sasuke que el otro chico desvió. Naruto, sin embargo, había aprovechado la oportunidad para moverse. Ya estaba al final de una patada giratoria que envió a Sasuke a dar un salto de punta a punta contra las paredes del valle. Con una tos, Sasuke salió del acantilado. Tan pronto como estuvo libre, se dejó caer unos metros antes de pegarse al acantilado. Apenas lo logró antes de que la rodilla de Naruto golpeara donde había estado y se hundiera en el acantilado. Mientras los escombros lo acribillaban, Naruto salió de entre los escombros. Entrecerrando los ojos, Sasuke encontró su puño que se acercaba con la palma de su mano, apartando el golpe. Los dos intercambiaron golpes, bloqueando, esquivando y esquivando golpes antes de que Naruto le diera un puñetazo en la mandíbula. Lo envió tropezando hacia atrás y Sasuke aprovechó. Corriendo hacia adelante, conectó tres golpes más en el abdomen de Naruto antes de moverse a su alrededor y patearlo ferozmente hacia las aguas del valle. Inclinando un solo dedo en el agua, una chispa saltó a través del dígito antes de que un atronador crujido resonara a través del valle cuando un rayo saltó de su dedo al agua debajo. Todo dentro de un radio de 20 pies de donde aterrizó se vaporizó, dejando un agujero que las olas circundantes se apresuraron a llenar. Sin embargo, Sasuke no estaba dispuesto a correr ningún riesgo y voló hacia las aguas. A pocos metros de las olas, de repente sintió que su cuerpo era tirado hacia atrás en contra de su voluntad. Volviéndose rápidamente, vio a Naruto en la orilla. Sin una palabra, el Rinne Saringan de Sasuke brilló, cambiando de color de púrpura a rojo mientras las llamas negras de Amaterasu ardían a su alrededor en malvadas puntas. Sin embargo, Naruto no titubeó. Mientras una mano continuaba usando Bansotenin, la otra se sacudió hacia arriba. A medida que Sasuke se acercaba, su fuego fue absorbido por la mano libre de Naruto, que luego se dirigió hacia el je de Sasuke en forma de un golpe de palma que le quitó el aliento. Sasuke jadeó. Las llamas de Ono y Kazuchi se apagaron. Naruto retiró la palma de su mano mientras su otra mano se lanzaba hacia adelante. A continuación, un puño se estrelló contra el estómago de Sasuke, elevándolo más alto en el aire. Luego otro puño, una patada y luego un gancho que lo envió volando. Fue una lucha, pero Sasuke se enderezó una vez más antes de salir disparado hacia la tierra. Naruto lo atrapó. El suelo a su alrededor se hizo añicos, el agua se acumuló alrededor de los pies de Naruto, y luego más chispas formaron un arco alrededor del cuerpo de Sasuke. Los ojos de Naruto se agrandaron. Shinra Tensei se activó y arrojó a Sasuke al acantilado, pero no antes de que su electricidad tuviera la oportunidad de atrapar a Naruto. Con un grito estrangulado, el cuerpo de Naruto se puso rígido cuando la electricidad lo atravesó, bajó al agua y luego volvió a subir a su cuerpo con vigor. Sus músculos se contrajeron y se contrajeron mientras Naruto luchaba por recuperar su cuerpo bajo su voluntad. Con un último gruñido de esfuerzo y una inundación de chakra por todo su cuerpo, Naruto respiró entrecortadamente y se tambaleó hacia adelante. Una sola gota de agua detrás de él fue reemplazada por Sasuke, un chidori gritando dentro de su palma. El ataque de Sasuke estaba a escasos centímetros de la espalda de Naruto cuando una cadena de chakra de color naranja quemado, con una punta en forma de kunai, salió de la espalda de Naruto y se disparó hacia la cara de Sasuke. Sorpresa escrita en todo su semblante, Sasuke sacudió su mano cubierta con chidori para bloquear. La cadena de chakra atrapó a Sasuke en la muñeca y se habría clavado en su brazo si no lo hubiera forzado a cambiar de trayectoria. En lugar de tener un agujero en la muñeca, cambió esa lesión debilitante por una línea de piel desgarrada desde la muñeca hasta la mitad del codo. Sasuke tomó la reprimenda por lo que era y retrocedió, aterrizando sobre el agua. Inspeccionó su brazo mientras Naruto recuperaba el aliento y se giraba hacia él, la cadena retrocedía hacia su cuerpo. El rubio parecía un poco carbonizado, pero no era nada que el Kyuubi ya no estuviera curando. Él estaría bien. En cuanto al brazo de Sasuke, determinó que aunque la herida cicatrizaría, visualmente era más desagradable que cualquier otra cosa. Todavía sería capaz de pelear muy bien. Veo que has hecho algo bastante especial con la habilidad de Kinshiki, comentó Sasuke, eligiendo desenvainar su espada ahora que Naruto tenía un arma sorprendente y peligrosa a su disposición. No del todo, más bien cómo aprender a hacer esas armas de Kinshiki despertó algo del clan Uzumaki, dijo Naruto mientras un bastón naranja quemado se materializaba en su mano izquierda. Sasuke entrecerró los ojos, sus pensamientos moviéndose a una milla por minuto. Después de todo, si la cadena no era de Kinshiki, ¿qué tipo de técnica era? Siempre lleno de sorpresas, ¿verdad? Sasuke se burló. Naruto se encogió de hombros. Sin embargo, no cambiará nada, el calentamiento terminó, Naruto. Bailemos, Naruto resopló y se preguntó si Sasuke se dio cuenta exactamente de cuánto sonaba como Madara en ese momento. Cuando lo golpee hasta someterlo, no tendré que acordarme de molestarlo por eso. Los dos desaparecieron una vez más. Rasengan. Chidori. Una explosión iluminó el valle.